Buenos días, buenos días. Es sábado 28 de agosto del 2021. Pues aquí preparé una ensalada de frutas con gelatina. Agregue dos manzanas, dos latas de leche evaporada, dos de leche condensada, una de piña y una de durazno, un queso Philadelphia, queso crema, crema agria, vainilla y miren aquí el resultado. Bien fácil de preparar. La gelatina es de rompope. Le iba a agregar bombones pero como que me arrepentí, no como que no, no me gustó. Por eso le puse muy poquitos. Pero aquí miren, y aquí ya para saborear, bien sabrosa. Hoy va a ser un calor enorme, vamos a estar a 100 grados hoy y mañana. Mucho calor, ya casi se va agosto y calor y calor. Así que ya saben, una lata de piña, una de durazno, dos de evaporada y dos de condensada. Y miren, que delicioso. Ya la vainilla es al gusto, si le quieren agregar más crema o más queso, ya es al gusto de ustedes. Pues gracias por ver mis loquitos videos y que tengan un bonito día y todos los que vienen. Hasta luego. Gracias. Y sigan viendo por favor mis loquitos videos. No me dejen solita. Compartan por favor. Yo sé que muchas personas, como ustedes muchachas que me están viendo y muchachos ya han preparado esta rica ensaladita. Pero todos lo hacemos diferente, todos le ponemos nuestro ingrediente. Unos le ponemos más dulce, otros más agrios. Pero todas las recetas son sabrosas. Como a ustedes les guste prepararlo, al gusto de ustedes. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.